le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclutarec vzla el hashtag es conclutarec vzla es el hashtag o etiqueta sus comentarios a mi cuenta de twitter arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón en twitter conclutarec vzla de venezuela no hay dudas hay dudas de que la llegada de gustavo petro a la presidencia de colombia supuso un giro radical en las relaciones bilaterales con venezuela petro ni siquiera lleva un año en el cargo y ya ha visitado venezuela en cuatro ocasiones la última este jueves este jueves sí es decir el día de hoy para reunirse con nicolás maduro caracas informó que los mandatarios hablaron entre otros asuntos de la lucha conjunta contra el narcotráfico de la lectura de consulados y de la próxima cumbre de países en el marco de la organización del tratado de cooperación amazónica pero a ver la visita de petro se produce después de que el presidente de la asamblea nacional de venezuela la asamblea nacional del régimen por supuesto jorge rodríguez confirmar el arresto de al menos 19 personas por presunta corrupción y malversación de fondos en la administración pública será mera coincidencia y viene a raíz también de lo de tarek el aizami qué es lo que hay detrás de esta ola de detenciones no que se saldó con la renuncia de tarek el aizami cuando era ministro de petróleo de venezuela de hecho desde 2020 estaba ahí además un peso pesado del régimen qué es lo que hay detrás de todo esto es coincidencia la visita de petro o qué pensar de todo esto hay potes de humo como dicen en venezuela vamos a ver la interpretación de mi invitado si le parece vamos con él le doy la bienvenida por supuesto con muchísimo gusto a joseph umira el director ejecutivo del centro de estudios para una sociedad libre y segura además es experto en seguridad global además conoce yo diría que es uno de los expertos en el tema venezuela mi estimado joseph cómo estás bien gracias buenas noches saludos a la audiencia un fuerte abrazo desde washington un fuerte abrazo para ti también joseph qué gusto saludarte de nuevo joseph a ver primero sácame una duda desde tu punto de vista la visita de petro en el medio de todo esto ocurriendo en venezuela sin precedentes no dentro de lo que ha sido el régimen de maduro para ti es coincidencia es es mera coincidencia o le ves algo de fondo no fran no yo creo que a este punto de la historia del mundo es muy difícil creer en estas coincidencias no veremos la inestabilidad que está pasando a nivel mundial pero tocaste un punto y muy importante porque mira esto es algo que mucha gente no entiende de venezuela porque cuando pensamos en venezuela pensamos en un país petrolera no porque siempre ha sido así por mucho tiempo pero el fracaso económico que ha tenido venezuela especialmente los últimos 10 años ha retrocedido su economía para que su producto interno bruto que está más alrededor de 43 mil millones de dólares ha regresado a donde era venezuela en el año 1950 en 1950 venezuela no era un país petrolero un país agrícola y es donde maduro está haciendo realmente sus movidas y esto es algo que mucha gente no está prestando atención las movidas de terecalizame a pesar de que es ministro de petróleo su red de terecalizame en venezuela que tú lo sabes bien no lo estudiamos mucho está más metido en el ámbito agrícola haciendo un esquema de inversión que quieren atraer del medio oriente y qué es lo que petro está hablando en colombia está hablando de diversificar el matriz energético para poner menos pesos en el ámbito petrolera y más peso en el ámbito agrícola pero lo que el problema es con este esquema es de dentro del mundo agrícola en venezuela está el ámbito de cocaína entonces lo que a mí me preocupa lo que parece que está pasando están construyendo un nuevo modelo económico híbrida de combinar lo lícito con lo ilícito y legitimizarlo para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando yo creo que esto es más o menos va por la dirección estratégica que estamos analizando qué interesante lo que me estás diciendo entonces la salida por ejemplo de tarek el aysami del ministerio de petróleo por el tema de corrupción en pdb etcétera en realidad no sería un castigo sería un movimiento estratégico sí claro que sí podría ser porque mira para empezar hay que cosas que hay que entender y venezuela y tú fernando lo sabes mejor que nadie venezuela no es un país democrático a resignar de un ministerio en venezuela no es lo mismo de resignar de un ministerio en otro país como eeuu o costa rica un país democrático es más es el equivalente de un jefe de mafia resignando de su posición en la junta competitiva en la escuela pública no significa nada no significa que pierde su poder tereka el aysami ha sido ministro de varios ministerios ha ocupado varios cargos políticos en el país pero su poder desde tereka el aysami no viene por esos cargos viene por su red internacional y su red que tiene ilícito en el país y yo creo que ahora que sale fuera del gobierno le da más habilidad de mover miramos por ejemplo evo morales en bolivia evo morales ha sido más activo fuera del gobierno no siendo presidente que cuando fue presidente hasta el punto que está haciendo conflictos en otros países como perú entonces eso es la dinámica de venezuela no es un país democrático donde estos cargos como ministro tienen el mismo peso de lo que tienen en otros países que son más democrático déjame preguntarte algo josef también ahora hablan de 19 arrestos del tema de corrupción de lo que pareciera ser una purga una limpia de corruptos dentro del régimen cuando lo que más se ha podido comprobar es que los corruptos están hasta el más alto nivel esto es también una especie de lavar cara hacia el futuro ante la comunidad internacional para legitimarse un poco dada la falta de creibilidad de sistemas democráticos y de este corrupción o transparencia esto puede ser un esfuerzo para eso también si yo creo que mira maduro está claramente en un proceso de legitimización porque la ámbito geopolítico a nivel mundial y específicamente el ámbito político en américa latina nunca ha podido ser más favorable a su régimen que ahora tiene a lula de silva en brasil gustavo petro en colombia lópez obrador en méxico todos abocando para que reincorporar a venezuela en la comunidad internacional sin hablar de china rusia irán y sus socios extra regionales pero la tema de corrupción en pedevesa no es nada nuevo o sea pedevesa tiene ya según una ONG tiene 127 expedientes en más de 16 países en américa latina o sea que es un tema yo lo he llamado como el odebrecht en el campo petrolera pero que eso no es nada nuevo pero ahora que lo están levantando es simplemente con propósito de tratar de lavarse su cara y lavarse su mano antes lo que creen en esto claro por supuesto por eso decía yo no es nada nuevo el tema de la corrupción lo que es nuevo es que digan que hay corrupción y que hay que detenerlos y yo lo oigo y digo pero ya hace cuántos años están con esos mismos corruptos voy a hacer una pausa yo se regreso para que sigamos profundizando sobre todo en el tema agrícola y narcotráfico a ver si entramos un poquito más profundo en eso ya continuo con joseph mire joseph desde tu punto de vista cuál sería el esquema con el narcotráfico o cocaína en este caso y la producción agrícola cómo cómo ves los entretelones de un funcionamiento así mira desde 2020 fernando venezuela construyó un programa de intercambio con el medio oriente con cuatro países de medio oriente que estos tare que el examen nicolás maduro estaban a cargo de esto demandar mandar ganado en pie a cambio de inversión y uno de esos buques son siete buques que están mandando al medio oriente y eso es un país ambuluna venezuela que tiene falta de comida está mandando ganado a medio oriente en uno de sus buques en enero de este año en españa lo consiguieron con cuatro mil quinientos kilos de cocaína o sea esto te muestra más o menos la escala que están empezando a hacer y yo creo que esta es el propósito de estos movidos porque quieren legitimizar esta actividad precisamente ahí y ahí mismo también lavar el dinero limpiar el dinero joseph con el frente agrícola no absolutamente esto es un esquema multipropósito pues lavar dinero pues mandar cocaína es pues intercambiar armas es todo un motor de economía ilícita que realmente es el motor a hoy en día de venezuela porque venezuela ya no gana de petróleo está ganando su dinero de cocaína y eso ha podido aguantar sanciones mantenerse poder el régimen entonces ellos están construyendo este modelo económico híbrido ilícito ilícito y lo quieren extender ahora a otro país especialmente en colombia sin embargo hay más acercamiento por parte del gobierno del presidente biden joseph ese es el problema no es el problema de que el gobierno de eeuu está dando la puerta abierta para legitimizar esto es muy peligroso y estoy muy en contra de esa política de la casa blanca y mucha gente ya lo creo resulta completamente absurdo ese va a ser tema completo de otro programa con joseph mire porque ahí sí mire que nos vamos a alargar joseph y yo oye joseph me da gusto verte y verte bien te mando un fuerte abrazo igualmente un fuerte abrazo gusto verte siempre fernando igualmente gracias joseph joseph humira director ejecutivo del centro de estudios para una sociedad libre y segura además experto en seguridad global y le digo yo le digo yo uno de los expertos en tema venezuela pero en tema venezuela vinculado a medio oriente si alguien se la sabe joseph gracias joseph